Estos talleres se debían hacer casi que mensualmente. Tienen una importancia trascendental porque es el de crear conciencia y el de preparar a los agentes directos del agro o del casco urbano a que se conozca a fondo la problemática climática que hay, como lo es ahorita el fenómeno del niño. La problemática del riesgo, como verlo, preverlo y asumirlo para no tener las dificultades propias de lo que conduce un desastre, ya sea por verano o por invierno.